Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. El movimiento del precio del Bitcoin es muy sospechoso. ¿Qué coño está pasando? Según Brandt, no sabemos quién es, Bitcoin está a punto de perder todo el impulso altista a dar la reciente corrección. Bueno, no estamos del todo de acuerdo, pero es cierto que ha rozado el larguero. El reconoció analista y expuso que Bitcoin violó un soporte diagonal, que es la línea de tendencia alcista, que mantuvo su precio en la tendencia alcista desde noviembre del año pasado. Dice, el hecho de que estemos aquí ahora mismo es muy sospechoso. Este reconocido analista de la comunidad cripto, reconocido por predecir la corrección en 2018, compartió una nueva opinión sobre Bitcoin. Está a punto de perder todo el impulso alcista tras la reciente corrección experimentada en el mercado. Advierte sobre el movimiento de Bitcoin, porque han tenido una caída muy fuerte la pasada semana, desde el 16 de agosto. La criptomoneda más grande corre el riesgo de cancelar su reciente tendencia alcista, y lo ha dicho a sus 700.000 seguidores. Con la caída de Bitcoin, aquí tenemos, está volviendo a probar una vez más la resistencia ahora soporte de los 24.800. Esto ya lo hemos visto. Un cierre por debajo de los 24.800 invalidaría los gráficos diarios y semanales. Estamos 1, 2, 3, como lo pierdas, nos morimos. Como lo pierdas estas dos zonas, esta zona de aquí, estamos muertos. Esta zona, estamos muertos, la siguiente caída es aquí. Fijaos. Al final tiene una caída a la zona de los 22.000 y otra caída a la zona de los 18.000, o 19.000, digamoslo así. O sea que esto es lo que está diciendo. Brand expuso una teoría interesante. El hecho de que estemos aquí de nuevo es muy sospechoso. Escribió, dice, el legendario analista señaló, Nate Sisler, el famoso estadístico, escribió un libro, La señal y el ruido, ¿por qué fallan la mayoría de las señales? Dice, las señales falsas ocurren en todos y cada uno de los campos de hacer proyecciones, no solo limitadas a patrones gráficos. Entonces aquí tenemos, lo tenemos ahora en 26.100 dólares y tiene una caída del 11% en los últimos 7 días después de esta caída que ha roto, ¿vale? Esta caída ha roto, fijaos. Todo el lateral entre 30 y 29 lo rompe, pum, y nos hundimos de 29 a 26. Llegó a tocar 24.800, ¿vale? El autoprogramado Satoshi Nakamoto también ha compartido sus predicciones. El señor Peter Brand no ha sido el único que ha manifestado ante la actual caída del precio. Otros analistas han analizado su voz, incluso resaltando el inicio de un nuevo mercado alcista. El señor Craig Wright, también llamado el verdadero Satoshi Nakamoto, lo dijo. ¡Qué bueno! Dice, el empresario Australia hizo referencia al paper de Bitcoin publicado en 2008 y compartió uno de los pronósticos. O sea, en principio la mayoría de los usuarios ejecutarían nodos de la red, pero a medida que la red crece más allá de cierto punto, se dejarán los nodos de la red en manos de especialistas con granjas de servidores de hardware dedicados totalmente. Ahora mismo hay 45.000 nodos, de los cuales, fijaos cómo están distribuidos, ¿vale? Estados Unidos al 31%, una cifra que duplica a Alemania, que es el segundo país. Bueno, pues ¿qué? ¿Y dónde estamos ahora mismo? ¿Precio del Bitcoin? Pues, 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 26.000, ¿vale? Estamos aquí. Entonces, esta es la zona crítica. Fijaos, si nos vamos de aquí, nos iríamos al 20.000 aproximadamente. Esta es la zona crítica de donde estamos ahora, los 25.000. Entonces, si no lo perdemos, todavía tenemos esperanzas. ¿Cómo lo perdamos? Pues ya le hemos dicho que es un año perdido al precio del Bitcoin. Y sí que estamos de acuerdo. Esto es muy sospechoso. Muy, muy sospechoso. ¿Qué opináis vosotros? Nosotros creemos que esto es operación limpieza para luego seguir subiendo, pero sí que es cierto que si perdemos esos niveles, nos caemos al 20.000, pues habremos perdido unos cuantos meses y seguramente hasta el próximo año no se iniciará la subida. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.